Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Y seguimos con noticias de la película boliviana Olvidados. La cinta cinematográfica que examina la operación Cóndor sigue en cartelera en California, Estados Unidos. Todos los latinoamericanos y en especial a los bolivianos que viven en el sur de California podrán continuar disfrutando de esta película boliviana que fue nominada para su versión 87 de los premios Oscar y que se mostrará este sábado 24 de octubre en la sexta versión del festival cinematográfico Fiesta en el condado de Orange en la ciudad de Santa Ana, California. La película Olvidados que trata sobre la operación Cóndor, una campaña de represión, persecución política respaldada por la CIA en la década de los años 70 durante las dictaduras militares en América Latina. Esta historia fue dirigida por el cineasta mexicano Carlos Volado, producida por la actriz boliviana Carla Ortiz y protagonizada por el actor mexicano Damián Alcazar. El fin Olvidados ganó cuatro premios Maya y fue la candidata oficial de Bolivia en la categoría de Mejor Película Extranjera en la versión 87 de los premios Oscar de la Academia.